Y mirá, está todo medio realmente bastante complicado el mercado, si bien hay muchas consultas, no se cierran los negocios por el tema de que hay muchas variantes de un día al otro, sí, está complicado el tema. La verdad que hay consultas, pero está complicado. ¿Hay alguna forma que ustedes tengan para poder enfrentar este tipo de situaciones alternativas, por ejemplo, a las que han tenido durante este último tiempo? Y hay alguna posibilidad, algunos de negocio, por ejemplo, lo que es tema campo y eso, de fijarlo a valor quintales de soja, buscarle la forma, si bien la forma de pagar en dólares, muchos no las quieren enfrentar por la situación en la que estamos, pero buscarle de alguna forma algún factor medio parecido como para que se pueda hacer algo, pero sí. O sea, no, 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 en lo que es campo, por ahí sí se busca esa forma, por ahí de pagar en quintales de soja o alguna forma de esa. ¿Han bajado las ventas, por ejemplo, en este último año? ¿Vos qué porcentaje podés decir más o menos o aproximado que han bajado en este último tiempo? Mirá, yo esas estadísticas por ahí no te las puedo dar porque arranqué este año, pero hablando con colegas y eso, ha bajado muchísimo. Específicamente no sé cuánto, pero ha bajado muchísimo. Si bien por ahí no hay líneas de crédito como fue en otro momento, en su momento Procrear y eso, que se movía más el tema de las ventas, había más demanda, pero al no haber líneas de crédito ni nada de facilidad para la gente, lo que sí se mueve mucho es el tema de alquileres, por una cuestión lógica de que no hay facilidades para la gente para que pueda comprar una vivienda. Con respecto a lo que es el rubro inmobiliario, ¿se van comunicando entre ustedes, por ejemplo, los que son de Salto? Sí, mirá, eso quería comentarte. Estuvimos armando con muchos colegas de acá de Salto, una gran mayoría de Salto. Estuvimos armando el centro de martilleros de Salto, que es el CEMACOS, que bueno, ya tenemos una lista de quiénes somos. Somos el presidente Mario Rodéquer, vicepresidente Alicia Pijuan, secretario quien les habla, prosecretario Amadeo Cantarell, tesorera Danura Natalia y pretesorera Castaño Vanina. Después tenemos como vocal a Milena Curiá, Agustín Fernández, Carla Gavín, Plana Daniel y Plana Hernán y Palau Daniel. Lo que estamos tratando es que se sumen más colegas, que somos unos cuantos más de los que estamos tratando de involucrarnos. Bueno, a la chica de Mariana Renco también. Estamos tratando de unirnos todos, más que nada para tratar de sacarlas, o evadir un poco el tema de la gente que trabaja sin, o sea, en regla. Eso nos perjudica mucho, más que nada en el ámbito de campo, por ahí en la zona está muy complicado, mucha gente que no trabaja como se debe, una matrícula y todo. Por eso yo aprovecho ahora este momento, por ahí para comunicarle a la gente que trate de contratar un martillero matriculado, que uno siempre hace el esfuerzo en hacer cursos, tratar de asesorar a la gente. Bueno, la idea también fue esa, de armar el centro junto a todos los colegas que les acabo de nombrar, y estamos tratando de que se sumen algunos más a la reunión y todo. Santiago, pasa mucho esto, o sea, en el transcurso de la historia, de lo que es el rubro inmobiliario. ¿Ha pasado mucho? ¿Se ha acrecentado en los últimos tiempos esto de que gente que no está en regla trabaje y venda, más, por ejemplo, que la gente que sí está en regla? Mirá, por lo que tengo entendido, pasó toda la vida esto. Por lo que escucho a la gente, colegas planas, mucha gente que hace mucho que está en el rubro inmobiliario, pasó siempre. Lo que estamos tratando es hacerle entender a la gente que tiene muchos beneficios en venir a una inmobiliaria, por el tema de facturación, que se le pueden pasar por gasto a la comisión y asesorarlo como adecuadamente, para eso tenemos una matrícula, para eso estudiamos. Y bueno, tratar de sacar ese tipo de gente, o sea, no sacar, sino hacerle entender a la gente que tiene muchos beneficios viniendo a una inmobiliaria.